Partieron en la delantera por fuera Blue Carr, en el segundo por el centro Ciel de Bordeaux, en el tercero por los palos quedó Feña Logra Todo, a corta distancia Ciel de Bordeaux por el centro, por los palos Feña Logra Todo, ingresan a tierra derecha, en el tercero por el lado interior quedó Mike Tyson, cuarto Wilson Love, quinta ubicación para Perfect Pool, en el sexto 9-11, séptimo por fuera Cosmic Balance, en el octavo Siete Mantas, noveno Candú, 300 metros finales, Ciel de Bordeaux en el primer lugar, segundo queda por los palos Wilson Love, el que acorta distancia, último 150 metros, sigue acortando distancia Wilson Love, pasa a primer lugar, segundo Ciel de Bordeaux en el tercero 9-11, último mecho y gana Wilson Love, segundo Ciel de Bordeaux, en el tercero 9-11, en el cuarto Perfect Pool, quinto Feña Logra Todo, en el sexto por los palos Mike Tyson, séptimo Candú, octavo Cosmic Balance, en el noveno quedó Crystal and Gold. Último lugar es para Siete Mantas, Emperador Tuquito, Tata Kiko, y en el último Blue Car. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!